Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El famoso actor Can Yaman tuvo un gran avance con la popular serie de la televisión turca Erkensikus. Sin embargo, un accidente inolvidable que vivió en el set de la serie parece haber dejado profundas huellas en la memoria de Yaman. El accidente del set sigue siendo una mancha oscura entre los recuerdos que unieron al equipo Erkensikus. Este incidente que experimentó Can Yaman muestra el entorno desafiante que era el set y la devoción que trabajaron los actores. Según los detalles, Can Yaman se lesionó el tobillo durante el accidente del set, y el rodaje de la serie se vio interrumpido por un breve tiempo. Sin embargo, esta ruptura parece haber afectado no solo la salud física de Yaman sino también su estado psicológico. Tras el incidente, el actor, en sus declaraciones tras recuperarse del accidente, habló sobre la impresión que le dejó el accidente del set, y afirmó que este proceso fue bastante desafiante para él. Este accidente parece seguir siendo uno de los recuerdos importantes en la carrera de Can Yaman. El hecho de que el jugador haya superado este difícil momento, y continúe con éxito demuestra tanto su grado de profesionalidad como la lealtad de su afición. El inolvidable accidente del set parece quedar en la memoria como parte del debut de Can Yaman, y de las dificultades en su carrera como actor. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Can Yaman, uno de los actores más populares y guapos de Turquía, se está preparando para dar una agradable sorpresa a sus fans. Según la información que recibimos, el famoso actor realizó una entrevista especial para sus fans en los próximos días, y se supo que dicha entrevista será publicada. Esta sincera entrevista de Can Yaman parece complacer a sus fans y acercarlo un paso más a ellos. Esta entrevista, que incluye agradables conversaciones sobre los nuevos proyectos del famoso actor en su carrera, experiencias personales y planes futuros, atraerá a una amplia audiencia tanto en Turquía como a nivel internacional. Los fans de Can Yaman esperan ansiosamente esta entrevista para conocer sus pensamientos, sentimientos e información actual sobre sus proyectos. El hecho de que Yaman sea conocido por su energía, actitud humorística y calidez demuestra que esta entrevista brindará a la audiencia momentos agradables. La entrevista proporcionará una plataforma que permitirá presentar más de cerca al famoso actor a sus fans y fortalecer los lazos con él. Si bien los fanáticos de Can Yaman expresan su entusiasmo por esta entrevista en las redes sociales y plataformas de medios, continúan esperando con curiosidad esta sincera participación del actor. La entrevista parece ser un encuentro apasionante para los fans de Can Yaman. Can Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, reunió a sus fans con una sorprendente confesión. En la entrevista especial publicada en las redes sociales, al guapo actor se le preguntó sobre un recuerdo que no podía olvidar, y Yaman habló abiertamente sobre un accidente que experimentó. Esta inesperada declaración sorprendió a sus fans, y los acercó a la sinceridad del actor. El accidente del set descrito por Yaman despertó una gran curiosidad entre los fans. Según los detalles, el actor afirmó que este accidente que experimentó se debió a las difíciles condiciones de rodaje en el set. También afirmó que este incidente fue una experiencia desafiante para él, tanto física como emocionalmente. Si bien estas declaraciones del actor mostraron lo impresionante e inolvidable que quedó del accidente del set, los fanáticos una vez más tuvieron la oportunidad de observar cómo Can Yaman resistió las dificultades en el set. Esta publicación, que se difundió rápidamente en las redes sociales, reunió a la base de fans de Yaman, y también reveló el lado sincero del actor sobre la humanidad. Esta inesperada declaración, la emotiva sorpresa de Can Yaman a sus fans al compartir su recuerdo del accidente del set, reforzó una vez más su imagen real y sincera ante los ojos de sus fans. Si bien los fanáticos del actor expresaron sus sentimientos sobre esta publicación en las redes sociales, se agradeció la sinceridad y franqueza de Can Yaman. En su última entrevista, el famoso actor Can Yaman compartió el recuerdo de un accidente de set que afectaría profundamente a sus fans. El guapo actor contó sobre un incidente del que escapó por poco durante el rodaje en el set, y dijo que si este accidente no se hubiera evitado, se habría enfrentado a una situación traumática muy grave. Según los detalles, hubo un momento en el que la luz del set y su poste estuvieron a punto de caer sobre la cabeza de Can Yaman. Sin embargo, el actor corrió por segundos y evitó esta peligrosa situación con sus propios reflejos y la ayuda de quienes lo rodeaban. Yaman dijo emocionado después de este incidente, si no lo hubieran detenido en ese momento, no quiero ni pensar en la situación que podría haber enfrentado ahora mismo. Podría haber sido una situación muy traumática. Dicho. Si bien estas declaraciones del actor generaron gran sorpresa y preocupación entre los fanáticos, también llamaron la atención sobre el esfuerzo de Can Yaman contra los riesgos en el set. Si bien este accidente recordó una vez más lo difíciles y arriesgados que pueden ser los lances, también se agradeció con los reflejos con los que Can Yaman evitó el peligro pensando en su propia seguridad. El hecho de que el actor comparta este incidente también es importante, ya que resalta las dificultades y riesgos bajo las condiciones establecidas. Si bien los fanáticos de Can Yaman comparten sus sentimientos contra esta afirmación en las redes sociales, afirman que el actor es un hombre que se destaca no solo por su talento sino también por su atención a la seguridad en el set. El famoso actor Can Yaman, en sus recientes declaraciones, llamó la atención sobre los peligrosos accidentes laborales que pueden ocurrir en los sets, junto con el accidente del que escapó por poco e hizo un importante llamado a las productoras sobre este tema. Yaman destacó la importancia de las medidas de seguridad en el set y señaló que productores y empresarios deben tener mucho cuidado al respecto. Al compartir su recuerdo del accidente, el actor subrayó las precauciones que se deben tomar para la seguridad de todos los miembros del equipo que trabajan en los sets. Can Yaman dijo, la seguridad de todos los que trabajan en los sets debe ser lo primero. Este incidente que experimenté me afectó profundamente, y reveló el hecho de que pueden ocurrir peligros similares en otros sets. Es vital que las compañías de producción revisen las medidas de seguridad y tomen las medidas necesarias. Precauciones necesarias. Dicho. Esta llamada fue un paso importante porque Can Yaman no solo compartió su propia experiencia sino que también reveló su sensibilidad hacia la seguridad de todos los miembros del equipo que trabajan en los sets. El actor intenta concienciar a la sociedad sobre este tema destacando que se deben hacer más esfuerzos para elevar los estándares de seguridad en los platos y prevenir accidentes laborales. Este llamamiento de Can Yaman puede contribuir de manera importante a llamar la atención sobre las normas de seguridad de la industria cinematográfica y televisiva en Turquía y en todo el mundo. Esta declaración se considera un paso hacia una mayor concienciación sobre los derechos y la seguridad de los trabajadores en los platos. El famoso actor Can Yaman, junto con el recuerdo del accidente del set que compartió recientemente, también habló sobre los efectos profundos que tuvo este incidente en él. Yaman, que durante mucho tiempo no pudo librarse de los efectos de su accidente, explicó los reflejos de esta situación en los proyectos en los que participó. Según los detalles, Can Yaman afirmó que experimentó un gran shock psicológico después del accidente del set, y por lo tanto no pudo concentrarse completamente en los proyectos en los que participó por un tiempo. El actor afirmó que necesitaba tiempo para recuperarse del accidente y superar las cicatrices del incidente. Yaman dijo, Este accidente realmente me afectó profundamente. El estrés y la ansiedad que experimenté después del accidente durante un tiempo afectaron negativamente mi concentración en los proyectos en los que participé. Me tomó un tiempo dedicarme por completo a los proyectos. Puede tomar tiempo para que una persona supere una situación tan traumática. Dicho. Este difícil periodo que atravesó el actor parece haber afectado tanto a su vida profesional como a su equilibrio emocional personal. Estas declaraciones de Can Yaman revelan que los accidentes establecidos pueden tener graves afectos no solo a nivel físico sino también emocional y psicológico. Las acciones abiertas y cienceras del actor también pueden ayudar a otros artistas que enfrentan situaciones similares. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.